Sara Medialde a seguir actualizado, 17 de febrero de 2022-19, 26 horas guardar noticias relacionadas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rompe con el presidente de su partido, Pablo Casado. ¿Qué es la presidenta de la Comunidad de Madrid? La inconsistencia de las graves acusaciones contra ella que han partido desde la dirección nacional de su partido, en relación con una posible comisión cifrada por Génova en 280.000 euros que habría cobrado su hermano por un contrato para suministrar mascarillas a la región al inicio de la pandemia. Triste y decepcionada, ha hecho referencia a los sinsabores de la vida política, aunque nunca pensaba contar entre ellos con ataques de su propio partido. Es insensato, ha señalado. Ayuso conocía de la presunta comisión atribuida a su hermano porque se lo dijo Pablo Casado en septiembre, cuando acudí a verle para hablar de mi deseo de ser presidente del PP de Madrid. El dossier contra ella, ha asegurado, se lo había dado a Casado Moncloa. Ella habló entonces del asunto con su hermano, que le aseguró que todo estaba en regla. Negó haber intervenido ni en ese ni en ningún otro contrato para favorecer a su familia, y retó a su partido, a demostrarlo. En cuanto a la posible relación de Almeida o el ayuntamiento madrileño con una operación de espionaje a su persona, asegura que me creo sus palabras e insiste en que me cuesta creer que haya participado, después de todo lo que hemos luchado juntos. Ver los comentarios de más adblock test.